¡Llégale, García! Este video circula en redes sociales. Se dice que son estudiantes de la secundaria José Rafael Campoy en Ciudad Obregón. El escenario de la pelea entre dos mujeres estudiantes de esta institución fue por un costado del Teatro de Gibson. Esta escuela en los últimos meses ha recibido pláticas y programas preventivos. Y es que este es el tercer video en el que queda en evidencia las constantes peleas que se viven entre los estudiantes del plantel. Nosotros hacemos un llamado muy especial a los padres de familia para que estén muy al pendiente de lo que están haciendo sus hijos. Con quienes andan, con quienes platican, que revisen sus mochilas. Algunos de los menores de esta institución han sido canalizados a la unidad de menores infractores de la Secretaría de Seguridad Pública para recibir atención psicológica. El 10% de los jóvenes que son detenidos han tenido algún altercado en un plantel de la ciudad. Con edición de Dago Castillo, Dulce Fajardo, Meganoticias.